Hoy canta mi corazón de alegría Es porque ha vuelto el amor que me ha dejado un día Y no dejaré que el dolor vuelva a venir sin razón Hoy llora mi corazón de alegría Es porque se acabó el dolor que sufrí el alma mía La cruel ausencia de tu amor me dañó sin compasión Lleva tu sangre mi voz, mis manos llevan tu flor Vamos a ser más que dos, ha florecido el amor Te doy la bienvenida con la cueca de nuestra unión Pañuelitos blancos al aire, alegría de mi nación Hoy canta mi corazón de alegría Es porque ha vuelto el amor que me ha dejado un día Y no dejaré que el dolor vuelva a venir sin razón Hoy llora mi corazón de alegría Es porque se acabó el dolor que sufrí el alma mía La cruel ausencia de tu amor me dañó sin compasión Lleva tu sangre mi voz, mis manos llevan tu flor Vamos a ser más que dos, ha florecido el amor Te doy la bienvenida con la cueca de nuestra unión Pañuelitos blancos al aire, alegría de mi nación Muy profundo el amor Al centro del Masters